Bienvenidos. Y vamos a empezar oficialmente con la plática con un café. Vamos a hablar sobre las prácticas de financiamiento que aumentan la confianza, la capacidad, el impacto y la equidad de punto de vista de los becarios. Muchos de ustedes han tenido éxito en solicitar a otorgaciones, pero queremos saber de sus experiencias que siguen solicitando y solicitando y no han tenido éxito porque eso puede ser una lección valiosa también en cuanto que se puede mejorar. Entonces, acaso de que no nos hayan conocido antes, yo soy Nicole Young y mi co-presentadora es Nicole Lesson y juntas somos el equipo de consultoras para el colectivo de resultados de CORE, que es una iniciativa del condado para lograr la salud y el bienestar equitativo. Y voy a hablar más sobre eso en un momento, pero primero otra vez rápidamente cómo participar en Zoom para los que no conocen a Zoom o necesitan recordar. Estamos proporcionando a interpretación simultánea hoy día. Para los que hablamos en inglés, Estela, nuestro intérprete puede estar traduciendo al español, pero invitamos a las personas que hablen contribuyan en inglés, en español y ella puede traducir al inglés también. Es importante que saber que esté en el canal correcto. Haga clic en el icono del globo en la pantalla y va a haber un menú que aparece seleccione inglés o español, un canal o el otro. Si usted selecciona español, entonces también haga clic en silenciar el audio original de un modo que solo pueda oír la intérprete. Entonces le voy a dar un momentito para asegurar de que todos estén en el canal correcto. Si necesitan ayuda, el canal no funciona. Por favor, mande un chat en inglés. En inglés a Nicole Lesson o en español a Gisela y vamos a tratar de ayudarlo. Y otra cosa más, dado que Estela tiene la capacidad de cambiar de un idioma al otro, denos una indicación. Si usted quiere decir algo en inglés o en español, tengo una pregunta o tengo una pregunta. De modo que nos dé una pequeña seña para que Estela pueda cambiar de canal de idioma. Y usted también puede compartir sus comentarios usando el botón de reacciones. También puede alzar la mano para ser reconocido. Y ha notado quizá que tenemos los subtítulos prendidos. Si usted no quiere ver los subtítulos que están en inglés solamente, entonces haga clic en el botón que dice CC y hide o esconder. Les animamos a compartir preguntas o comentarios en el chat. Voy a permitir ahora, por favor, que se presenten en el chat. En el botón de chat, por favor, hagan clic. Ponga su nombre, su organización que usted representa. Puede ser un miembro de un grupo comunitario o una proveedora de cuidado, una líder de padres. Si no tiene un título, por así decir, póngalo también. Veo algunas caras conocidas y nombres conocidos. Voy a seguir adelante ahora hablar un poquito sobre las inversiones de CORE. Para los que se estén uniendo por primera vez, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia y es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar en Santa Cruz. Y esto usamos un enfoque de impacto impacto colectivo basado en los resultados. Entonces, por medio de un largo proceso y realmente que sigue, recolectando comentarios de muchos socios comunitarios, organizaciones en fines de lucro, organizaciones gubernamentales. Hemos creado estas declaraciones de misión y visión sobre la acción colectiva, la equidad, otra vez para todos. Cuando hablamos sobre las condiciones de CORE para la salud y el bienestar, nos referimos a esta gráfica y las condiciones de CORE para la salud y el bienestar. Para que cada miembro de nuestra comunidad, por toda la vida, que cada quien tiene oportunidades equitativas para experimentar estas ocho interconectadas condiciones que todos necesitamos a vivienda y alojamiento estable, las oportunidades para aprendizaje por toda la vida, la seguridad económica y de movilidad. Necesitamos conexiones comunitarias, vivir en una comunidad segura y justa para crear estas condiciones de CORE para la salud y el bienestar, de modo que nuestros resultados de salud o oportunidades en la vida no sean determinadas por la raza, la etnicidad, la identidad de género, el estado migratorio y otras características sociales. Realmente necesitamos fijarnos y determinar cómo nuestras prácticas políticas, sistemas, cómo pueden fomentar la salud y el bienestar y ver las barreras. Es lo que tratamos de hacer en estos eventos, en estas pláticas de un café. Es parte de lo que llamamos parte del Instituto de CORE y el Instituto de CORE realmente es un continuo. Es toda una combinación de entrenamientos, ayuda técnica, oportunidades de aprendizaje, organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, empresas y nuestra meta es de crear los sistemas y los conocimientos que se necesitan para una comunidad equitativa. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicole. Gracias Nicole y bienvenido a todos. Nuestro tema de hoy sobre este tema de aumentar la confianza y la capacidad siempre nos interesa, pero sobre todo ahora que COVID ha acelerado algunos de los cambios que ya estaban funcionando, sobre todo en avanzar la equidad racial y ha habido mucho cambio y mucho cambio entre la dinámica entre los financiadores y los becados. Y queremos tener esta plática porque muchos de nuestros financiadores están empezando a planear sus procesos de financiamiento y quieren estos comentarios de los becados. Entonces la conversación de hoy tiene este concepto, pero no es específico al condado o a la ciudad o realmente a cualquier financiador en particular, pero sí esperamos que las ideas y los temas de que hablamos hoy sean de interés general para todos los financiadores regionales y locales. Hoy se trata de los becados, los que reciben los fondos y los que solicitan los fondos. Les vamos a poner algunas preguntas y sabemos que hay algunos financiadores en la llamada, pero espero que sean observadores. Y que vamos a tener otra sesión semejante para los financiadores también. Entonces, para poder saber de la mayoría de ustedes en el tiempo que tenemos, sería de ayuda a tener algunas reglas. Por supuesto, queremos que un espacio en que todos se sientan que puedan ser honestos, sus inquietudes. Parte de poder hacer eso es que sus comentarios sean constructivos lo más posible. La idea es de aprender entre sí de lo que es posible e impulsar el cambio, pero no vamos a lograrlo si son puras quejas y realmente no queremos que haya negativismo hacia los donantes. Entonces, por favor, no mencionen los financiadores por nombre. Por supuesto que hay frustraciones en situaciones específicas, pero queremos que sea constructivo para todos. Otra vez, no solo para esta conversación, pero en general espero que se puedan dar el beneficio de la duda. No asumiendo que hay mala intención, aunque sea un comentario difícil. Y pedimos que todos compartan la palabra. Si usted es la primera, la persona que siempre tiene que hablar primero, a lo mejor es un momento dar la palabra a otras personas. Pero si usted es más tímido, sería bueno que hablara. Pero no lo tome personalmente si seguimos adelante y si mantengan las historias breves para poder saber oír de la mayoría de ustedes. Entonces, dado que se llama la perspectiva de los becados sobre las prácticas de financiación, queremos agregar otro recordatorio, es enfocar las experiencias en los becados. Y esperamos oír muchos ejemplos. ¿Hay algo más que quieren añadir o alguna pregunta sobre ellos? ¿Esto les parece bien a todos que pueden atenerse a esto por los siguientes 45 minutos? Díganos en el chat. Creo que han alzado la mano también. Bien, el pulgar levantado. Qué bueno. Entonces, dado que estamos aquí y tenemos estos acuerdos en su lugar, vamos a ver qué podemos aprender sobre las personas. Entonces, Nicole va a aprender una encuesta. Por favor, háganos saber si es un becado o un solicitante para financiamiento. Si es un financiador. Algunos de ustedes quizás sean los dos, dependiendo de la situación. Un miembro de la comunidad, un observador interesado u otra categoría. Parece ser como que la mitad ya ha votado. Y vamos a esperar algunos más. Creo que es todo. Y voy a compartir los resultados. Entonces, ustedes, pues, es una mezcla. Como la mitad del segmento más grande son becados o solicitantes para financiamiento. Así como es la intención. Así que gracias. Entonces, para los que dicen que son becados, más o menos como cuántas becas o subvenciones solicita usted cada año. Una a cinco, seis a diez o más o más de diez. Básicamente uno por mes. Bien. Otra vez les vamos a dar la oportunidad de que voten. Entonces, quizá esto sea la mayoría de las personas. Otra vez una mezcla. La mayoría cinco o menos. Algunos en volumen bastante alto. Y aún uno a cinco por año, dependiendo de lo que son, es aún bastante. Sabemos de hacerlo nosotras mismas, que aún siquiera una aplicación corta, supuestamente corta, aún hay que tomar muchos pasos. Gracias por contestar ese. Y después, nos estamos suponiendo que usted tiene algunas ideas, dado que está en esta llamada. Entonces, está usted en la categoría. Sí, tendré mucho gusto en compartir mis ideas. Sí, pero no estoy segura cómo llevarlas a cabo o ponerlas en acción. O no, todavía solo estoy escuchando por ahora. Y esto es para que todos contesten. No solo los becados. Algunos de ustedes todavía lo están pensando. Bien, voy a terminar la encuesta como en dos segundos. Bien. Ok, otra vez una mezcla. Algunos de ustedes tienen ideas específicas y las vamos a oír en un momento. Algunas personas que están contemplando algunas cosas. Quizá esta conversación le va a ayudar a pensar cómo hacerlos más específicos y ponerlos en acción. Y la categoría más grande son los que están escuchando. Esperamos que todos aprendamos algo hoy día. Y quizá toda esta conversación va a impulsar algunas ideas específicas. Gracias por eso. Bien. Entonces, con ese antecedente pensamos que sería muy bueno tener una conversación entre nosotros. Tenemos algunas preguntas específicas. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla de modo que nos podamos ver. Y eso nos va a ser más fácil ver si quieren hacer comentario. Bien. Entonces, de hecho, nos encantaría si o queremos animarle a prender sus cámaras para esta sesión. Para que podamos ver los seres humanos detrás de estos videos. Pero entendemos si lo necesita dejar apagado. Pero queremos crear esa sensación de comunidad y de conexión. Que antes de empezar de llegar a las cosas difíciles. Queremos empezar preguntándoles o invitándoles a compartir ejemplos de la mejor experiencia que usted ha tenido de financiamiento. Pensando principalmente desde el punto de vista del becado. De solicitar la subvención. ¿Cuál es la mejor experiencia que usted ha tenido? Y dado que el tema son las prácticas que crean la confianza, la capacidad, la equidad. Piense desde un principio hasta el final. Así, hay alguna relación que se está creando entre yo como el becado y el financiador. Este proceso está alineado con los valores que ha dicho el financiador. En cuanto a la equidad, mejorar los resultados. Y puede compartir en el chat si así desea. Compartir sus ideas ahí. Pero si desean abrir el micrófono, lo pueden decir en voz alta también. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? Ah, eso me fue muy bien. Ah, no fue tan malo como yo pensaba. Tan difícil como creía. ¿Alguien tiene algún buen ejemplo? Algo desde el punto de vista. El tipo de preguntas que le hicieron. La manera en que se los hicieron. Sí, yo voy a ser valiente. Sí, cambiaron los procesos durante COVID. Y puedo suponer, Elisa, que usted está diciendo que el proceso fue facilitado o simplificado, reconociendo los desafíos que todos tuvieron durante COVID. Sí. Y que aquí dijo, trabajando con el consultor de Packard para las becas de planeación. Fue un resumen de cuatro páginas y una descripción. Siempre es bueno cuando hay esta comunicación aún antes de que empiece el proceso de la solicitud. Que el solicitante, o digo, el financiador, está ayudándole para ser exitoso. Acaso de que le faltó algo o algo no fue claro. Que le ayudan con eso. Laurie, ¿tenía un comentario usted? Sí. Yo lo puedo decir verbalmente también durante COVID. Haciendo una beca para el mantenimiento general. Nos permitieron presentar la misma solicitud que se presentó a una fundación, a su fundación, para no tener que repetir. Y eso nos ayudó también en nuestra organización. Nosotros tuvimos esa experiencia también y fue maravilloso realmente cuando eso ocurre. Veo que Miguel nos ha pedido qué tipo de fondos estamos solicitando. Estamos hablando de solicitudes para un financiador para servicios o crear capacidad para una organización sin fines de lucro. Que están financiando esfuerzos locales. Veo que Teresa ha compartido algunas cosas en el chat. Que hay algunos círculos de donantes que le invitan a dar una presentación en persona sobre sus programas. Esa es una muy bonita opción tener. Poder demostrar su trabajo, destacarlo. Y mostrar las mejores partes de su organización, aparte de una propuesta escrita. Porque dependiendo de que si usted tiene la habilidad o los recursos para contratar a alguien para escribir su solicitud, encontrar maneras creativas de destacar su trabajo que usted tiene, esta es una opción de mucha ayuda. Y puede ser una de las estrategias para que sean más equitativas. Porque eso automáticamente crea más ventajas para algunas organizaciones. Otro fundador que cambiaron su formato a una sola página que le permitan dar una descripción concisa de lo que están solicitando. Que es otra manera, una opción creativa. Refuerza que a veces tener más no es mejor. Además, en cuanto a solicitudes más largas, con preguntas más complejas, lo hace más difícil. No solo para el becado o el solicitante, pero prepararlo. Pero también del otro lado, también es más trabajo para los financiadores tener que leer todo eso y comprenderlo. Entonces, sí, es muy bueno ver esos ejemplos de cómo puede uno condensar la esencia para que sea comprensible y fácil de comprender cuando alguien lo está leyendo. ¿Algunas otras? ¿Otros comentarios, Nicole? Sí, algo que te llama la atención. Y voy a ofrecer el ejemplo de la Fundación Comunitaria de Oregon para becas muy pequeñas, menos de cierta cantidad. Que manden un haiku, una poesía corta. Y tuvieron tan bonitas solicitudes. Servimos a los veteranos sin hogar, pero nuestro edificio es difícil de encontrar. Carolyn está compartiendo la mejor... Dieron una subvención sin requerir una nueva relación, una nueva solicitud. Y eso se basa en la relación. Eso es una verdadera demostración de la confianza que se ha creado para poder hacer esa otorgación sin otra nueva solicitud. Y no tener que seguir comprobando una vez tras otra. Ya hay un récord que indica éxito. Y Melissa dice, un financiador que nos ofreció la oferta de un escritor profesional de solicitudes. Y esas son las cosas que le pueden ayudar, pero no solo con ese financiador, pero con otros. Porque muchos de esos materiales se pueden usar en varias situaciones. Eso es de mucha ayuda. Nicole, ¿quieres seguir adelante con la siguiente pregunta? Sí. Entonces, hemos oído de estas experiencias positivas y, por supuesto, al opuesto. ¿Cuál ha sido su experiencia más difícil? ¿Qué fue una barrera o un obstáculo? Que quizá el proceso estaba reforzando las inequidades o que su agencia realmente no pudo demostrar sus fortalezas. ¿Cuáles fueron las cosas que fueron las barreras o los obstáculos? Las preguntas. Algo que le hizo llorar o querer jalarse los pelos. O por lo menos un gran suspiro sentado en la tarde, en la noche, frente a su computadora. Y han pasado muchos años, pero una vez trabajé en una beca muy, muy difícil que la fecha de entrega era el 2 de enero. Así que me arruinó todas las fiestas. La agencia pudo haber requerido la entrega en otra fecha, pero se eligieron esa fecha. ¿Cuáles son esos momentos en que las cosas pudieron haber sido diferentes? Y recuerden, no vamos a hablar de financiadores específicos, no más. Solo queremos usar sin nombres algunas cosas que han sido difíciles. Yo sé que los tienen, ¿verdad? Yo tuve una Nicole, soy Eliza. Entonces, yo creo que, hablando de las expectativas sobre las líneas de tiempo, hay tanta urgencia para los becados que tienen que entregar todo el tiempo, que no hay permiso para... Y hay que hacerlo dentro de seis semanas y después uno espera seis meses. Hasta que uno oye algo o recibir un contrato. Siento que es un poco inequitativo que la esperanza es que nosotros tengamos que hacerlo bien rápido, la solicitud, y también es difícil planear, ¿verdad? Uno entrega la propuesta, uno quiere apartar el tiempo y la energía para hacer algo y no puede, porque está muy alargado el proceso. Yo quiero decir algo más sobre eso. Muy buen punto, Eliza. ¿Cuál es la idea detrás del periodo de solicitud ser tan breve? Cuando se abre el periodo, sí, pueden ser tres, cuatro semanas quizá para prepararlo. Yo no entiendo, no entiendo eso de parte de la perspectiva de los financiadores en cuanto a sus líneas de tiempo y la presión que le pone a los solicitantes. Sí, gracias por enfatizar eso. ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes desean hubieran sido diferentes en las experiencias anteriores? ¿Puede ponerse usted en ese momento donde usted dijo, ojalá que hubiera habido alguna manera de hacer alguna sugerencia? Melissa dice en el chat, los resultados que llevan a la competencia entre las organizaciones y los límites de palabras. Y cuando se entera de que de veras el número de palabras son el número de letras. La falta de transparencia tocante a cambios mayores. Permitir más tiempo para que los solicitantes tengan más tiempo para adaptarse. Muy buen punto. Entonces, volviendo a la cuestión de tiempo. Que no es parejo. La línea de tiempo que se le impone a los solicitantes opuesto a los financiadores. Bien. ¿Algunos otros le vienen a la mente? Yo voy a compartir también. Sí, yo siento que creo que me gusta creer que soy inteligente y puedo hacer cosas complejas. Pero a veces leo las instrucciones para las subvenciones y yo ni entiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo contestar si no lo entiendo? Voy a formar un grupo de palabras que espero que les conteste la pregunta. Pero a veces cuanto más grande la subvención, más compleja es la solicitud. Sí. Y esto a veces no alinea con la intención de otorgar esos fondos. Sí. Y muchos términos técnicos que muchas veces no son necesarios. Y puede ser una de esas cosas. ¿Están tratando a propósito de hacerlo difícil para que la gente solicite? Es una manera de sacar algunas de las aplicaciones o solicitudes que veo que mucha gente sí está señalando con la cabeza. Están de acuerdo. Y pedir la misma información de diferentes maneras. Eso es muy frustrante cuando hay un número de páginas. Recién les dijimos cuál era la misión o por qué es esto importante. Y ahora me lo están preguntando de otro modo. A veces siente como que los comités que escriben estas solicitudes no leen su propio producto. Y Carolina dice también en la sección financiera, en cuanto a la información financiera, las instrucciones pueden ser muy difíciles o hay diferente terminología para diferentes cosas. Definitivamente. Ah, hemos visto ahora a los presupuestos son mucho más básicos. Las preguntas no son claras. Puede dejarle al solicitando, adivinando a ver qué es lo que se requiere. Y esa idea de adivinar no le hace sentir bien a uno. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y quién sabe. No tener criterios de reportaje o de informar al final. Uno, estamos hablando de solicitar la beca, pero una vez que la recibe, ¿qué es lo que le están pidiendo que usted diga en cuanto a lo que ha hecho? Gracias por esas respuestas. ¿Alguien más? Bien. Nicole, vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta. Sí. Entonces, tenemos interés en saber algunos ejemplos más específicos que pueden tener sobre lo que ustedes consideran enfoques o preguntas eficaces, equitativas o innovadoras. Algo que usted ha experimentado directamente o que usted vio a otro financiador hacer. Ah, eso es interesante. Eso está alineado con los valores de mi organización. Y que ese financiador realmente es sincero en cuanto a la equidad y todas esas cosas. Nosotros tratamos de aprender mucho sobre eso, ver lo que están haciendo otros financiadores. Estamos nosotras en una posición por medio de core, de compartir ideas con otros financiadores locales. Y cuando vemos aparecer estos elementos, aparecer. Y lo que hemos oído de todos ustedes, si hay algunas estrategias o ejemplos específicos para que sean más eficaces. Entonces, Teresa, cuando los fondos se pueden usar para las operaciones generales o donde se necesite lo más. Y volviendo a la línea de tiempo por un momento, algunos de ustedes es muy difícil cuando hay un marco de tiempo que no es realista para preparar la solicitud. ¿Qué les parece o les parecería razonable a ustedes que es un tiempo de preparación razonable? ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Algo más, Ernest? Sí, yo creo que lo que funciona bien es la carta de interés. Entonces, si usted puede captar tanto del lado del solicitante como el financiador, sí va a ser una buena colaboración. Entonces, es mejor pasar un par de horas en una carta de interés en lugar de toda la solicitud completa para ver si vale la pena y el tiempo. Lo puede pensar y prepararse. Y si no ocurre, pues entonces no ha gastado demasiado tiempo. Es como un proceso de dos pasos, pero de cierta manera es de mucha ayuda. Sí, sobre todo si es un proceso interactivo, se manda la carta de interés o la leen o la rechazan. Pero es solo abrir la puerta con el financiador para hablar sobre si están alineados, si funcionan, si la colaboración sería buena antes de decidir de invertir más tiempo. Sí, veo otros comentarios que están de acuerdo. Sí, un mes típicamente está bien, pero más tiempo es mejor, sobre todo si es compleja, seis semanas en lugar de cuatro o tres o cuatro. Con mi propia experiencia, sobre todo si es una solicitud colaborativa, porque una cosa es preparar sus propias cosas y documentos y que todos estén alineados, su personal y todo eso. Pero cuando las solicitudes tienen que ocurrir bien rápido, pero si es una propuesta colaborativa, hay que asegurar de que hay acuerdos de lo que están solicitando y lo que están proponiendo. Todo eso toma tiempo. Si están de acuerdo en cuanto a la carta de interés, eso puede ahorrar mucho tiempo. Si traer consultores también toma mucho tiempo. Y simplemente el tiempo para escribirlo, redactarlo, editarlo, hacer chequeos de calidad, los errores de ortografía. Tiene sentido, es motivadora la historia que se está contando. Le va a provocar el interés del lector y explica bien lo que usted quiere hacer. Y estamos particularmente interesados que si ustedes tienen experiencias o observaciones sobre sobre cuáles financian prácticas de financiamiento equitativos. ¿Cómo sería eso? Que más financiadores dicen que quieren tener una reflexión interna. Hay cosas en cuanto a cómo se expiden las becas o las otorgaciones que contribuyen o perpetúan algunas de estas inequidades. Como financiadores, ellos tienen mucho interés en minimizar o eliminar esto. Vemos muchos artículos, reportes de otros financiadores, los pasos que están tomando internamente para cumplir con sus valores y la equidad. Pero también hemos oído de algunos otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una práctica equitativa? ¿Qué tendríamos que cambiar o hacer diferentemente? ¿Y cómo lo experimentan los financiadores, los becados? ¿Algunos de ustedes tienen algún buen ejemplo o algunas ideas sobre esto? Carolyn dice, el Concilio de Artes ha hecho un gusto con eso, las solicitudes en español, el alcance a Watsonville, viendo a sus presupuestos en cuanto a la equidad. Son ejemplos concretos que nos comparte Carolyn sobre las prácticas equitativas. Sí, para ser más equitativo, creo que sería mejor más alcance y más apoyo en escribir las solicitudes. O que las organizaciones con mucha experiencia o que tienen los fondos muchas veces tienen la ventaja sobre otras organizaciones que no tienen esa misma experiencia. Escuchar a los becados, cómo se están demostrando estos temas, sobre todo para las organizaciones pequeñitas, recientes, que no tienen estos años y años de experiencia de demostrar resultados. Pero cada organización tuvo que empezar en algún lado para demostrar las prácticas y poner recursos hacia eso para financiar estas organizaciones pequeñas que apenas empiezan. Deberían ser dispuestos a subvencionar los costos de administración y muchas veces ese es un aspecto que no se considera. Y después uno se pregunta, ¿por qué fue que solicité esta beca? Yo tengo otro ejemplo de bastante increíble. Una agencia de California del Concilio de Artes ha hecho unas cosas increíbles tocante a la equidad. Y ahora teniendo que cada organización que solicita que ellos tengan equidad racial, una declaración de equidad adoptada por la mesa directiva y también en las solicitudes preguntando sobre cómo las prácticas internas y externas. No sé, no sé, no sé cómo lo dicen, pero incluyen, incluyen la equidad en sus prácticas y sus políticas. Tienen algunos muy buenos recursos en su sitio web y no sé, he sido muy bien impresionada con la manera en que una agencia estatal, así como esa, realmente lo ha hecho y ha estado realmente demostrando por sus acciones la equidad. Gracias. ¿Podría poner el nombre de esa agencia en el chat? Vamos a tener mucho interés en ver estos recursos de ellos y algunos financiadores locales quizá quieran ver ejemplos. Veo algo otro, son algunos otros comentarios en el chat. Gracias por todos esos. A lo mejor, Nicole, debemos seguir adelante con las preguntas. Sí, sabemos que por lo menos algunos de ustedes tenían algunas ideas específicas que querían compartir, quizá ya las compartieron o han pensado de otras mientras que han escuchado. ¿Cuál sería un proceso ideal de solicitar todo del principio al fin? Informarse, solicitarlo, recibir el contrato, los informes. Queremos saber sus ideas en cuanto a mejorar todo eso. No tiene que ser algo que usted mismo ha experimentado, pero algo que ha pensado, que ha soñado. ¿Qué desearía usted que fuera el caso con estos diferentes pasos? Le damos la varita mágica ahora. Háganos saber. Isabel dice honrar las tradiciones orales al tener posibilidad de enviar cartas por video. Gracias. ¿Cuáles son algunas otras ideas que tienen? Y Carolyn, gracias por poner el enlace del Concilio de Arte en el chat. Definitivamente lo vamos a ver. ¿Alguna vez encuentra usted en contra, leyendo una solicidad? Si solo nos preguntaran esto. Si solo nos preguntaran sobre X cosa. Es difícil pensar sobre específicamente cómo arreglar o corregir algunas de estas cosas. Si ustedes creen que no nos permiten. Carolyn dice una aplicación común. Extender el período de subvención por más de un año. Por un período de cinco años que no tenga restricciones. Un porcentaje de apoyo. Para. Para subvencionar para las organizaciones pequeñas. Una conversación de media hora en lugar de una carta para que ellos puedan decir oralmente su historia. Que sigan dando sus ideas. Los requisitos de informe que ya usan los vasos, los datos de bases ya existentes. Tenemos algunas preguntas específicamente del Canal de Español. ¿Alguien en el Canal de Español tiene alguna pregunta que quisiera comunicar o algún comentario? Gracias por checar. Y Lori está mencionando dar comentarios. Sí. A veces uno tiene que pedir comentarios. Sean exitosos o no. Pero eso nos ayuda a saber qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. La perspectiva de los financiadores es muy valioso para ayudarnos a saber cómo otros financiadores pudieron recibir nuestra solicitud. Los apoyos para escribir la solicitud. Porque es una habilidad muy específica. Es manejar proyecto y es mercadotecnia también. Saber cómo describir algo. Cómo todo se une en todas las diferentes partes. Renovar la financiación después de una breve conversación. Que todavía haya un alineamiento de los valores. Y llegar a la esencia de algo sin tener muchos informes, descripciones extras. Sobre todo cuando ya hay algo en su lugar. Y hubo un comentario en el chat. Tener los acuerdos firmados antes del período. Y a mí me ha pasado eso. Uno prepara la propuesta para que empiece tal día. Para que podamos lograr tal cosa. Y la beca no empieza. De hecho, hasta dos o tres meses después de esa fecha. Eso no es muy buena idea. Michelle dice. Becas de varios años. Con reportar en persona. Aplicaciones más creativas. Como la solicitud de una página. Entonces, esa solicitud de una página. Hay otras casos que ustedes personalmente han notado. Como cambios de este último año. Algunas han sido en respuesta a COVID. Pero no necesariamente. ¿Qué más le ha llamado la atención? Como cambios que se han hecho. En este último año. Alguien mencionó anteriormente. Esa ayuda con la redacción. Financiamiento sin restricciones. Entonces. Mientras que estén pensando de eso. A veces es de ayuda. Creo que los financiadores. Tratan de ponerse en la posición. De los becados. Y nosotros. Como los becados. Nos podemos poner. En el lugar. De los financiadores. Entonces, ¿qué creen ustedes que serían las dificultades de los financiadores ahorita? ¿Cuál sería una forma de mejorar el proceso para ellos? ¿Tiene usted algunas ideas sobre eso como solicitantes? Carolina mencionó colaboraciones entre los donantes o financiadores. Igual como los solicitantes colaboran, también los financiadores. Entonces, ¿alguien quiere, algún becado quiere tomar el papel de un financiador por un momento y pensar cómo sería? Yo estaría pensando de los montes de dinero disponibles y las restricciones. Fijarse en eso internamente. ¿Alguien más? La decisión se toma por una mesa directiva que no nos conocen. Y ellos confían en el personal que están abogando por sus becados. La estructura es un poco difícil. Que las fundaciones, cómo se están estructuradas. Realmente no se siente como que el trabajo está a nivel comunitario, pero la decisión en sí es muy institucionalizado. Entonces, eso como que no concuerda. A veces la jerarquía de arriba para abajo de tomar decisiones no es igual o no se nivela a cómo se reúne la información. Dice convenir un, a reunir un grupo solo para considerar las aplicaciones, las solicitudes. Cuando uno hace eso, si uno no tiene una mesa directiva o un grupo establecido, entonces hay que decidir sobre el tiempo que hay que dedicarse, conocer el proceso y qué tipo de repaso, rúbricas, herramientas que le van a ayudar a ofrecer a las personas. Bueno, sí, hay mucho también del lado de ellos, de tratar de tener decisiones consistentes. Laurie se imagina que es difícil decidir la cantidad de subvenciones. Si uno da otorgaciones más pequeñas, puede financiar organizaciones más pequeñas. Pero de punto de vista del solicitante, es el mismo trabajo tener que informar sobre una beca de 2,500 que de 25,000. Sí, sí, siempre es una dificultad. Eso lo vemos mucho. Bien, mucha imaginación de ponerse en el lugar de los financiadores y bastante simpatía para ellos de algunos de los dilemas que ellos tienen. Y por supuesto, algunos sabemos que algunos de ustedes en la llamada son financiadores y también están en los dos papeles. Así que tenemos muchas ideas. Me hace preguntar, Nicole, que si cuando todos ustedes piensan sobre los diferentes financiadores a quienes ustedes solicitan o de quién reciben fondos, ¿creen que ustedes saben lo que están pensando sus financiadores? ¿Cuáles son sus procesos de pensar o las razones que vean cosas de diferentes maneras? O por lo general es un misterio y eso es parte del desafío. Supongo que depende del financiador y les hemos pedido que no sean específicamente. Algunos sí, definitivamente, y otros no. Si no se entiende realmente qué está buscando el financiador, algo que pudiera ayudar eso, algún contacto o conversación. A veces hay webinarios, seminarios web de pregunta y respuesta. En mi experiencia, por lo general, no son muy informativos. Nomás están leyendo diapositivas y le están dando precauciones o advertencias y animando esto o no animando lo otro. Carolina dice que los ha encontrado muy abiertos a un contacto personal. A veces es muy formal y no, no podemos hablar sobre eso. Pero otras veces pueden hablar mucho más abiertamente con los solicitantes de los dos modos. Y a veces, y eso no depende de que lo pida el solicitante. A veces es parte del proceso o sesiones más informales con más interacción. Y se puede hacer. Bien. Hay algunos ejemplos que usted quiere compartir en nuestros últimos momentos antes de que terminemos, que ustedes quieren que sepan entre sí o que nosotros veamos. Yo diría, antes de que terminemos oficialmente, por favor, mándelos. Si usted está solicitando algo dentro del próximo mes o dos y piensa de esta conversación algo que usted pudo haber dicho que se le ocurrió durante la noche, por favor, sí digan, mándelos a nosotros porque queremos seguir recolectando estas ideas, estas historias con la idea de mejorar esto para todos. Nicole, le voy a dar la palabra otra vez. Ok. Estamos ya por terminar y queremos que llenen esta encuesta de satisfacción para recibir sus reacciones. Por favor, si pueden tomar, decirnos su comentario sobre el formato informal e interactivo. ¿Cree usted que aprendió conceptos y habilidades relevantes a su trabajo? ¿Se ha pagado de voluntario que va a poder usar los conceptos de que hablamos hoy? Y en general, ¿qué tan satisfecho estaba usted y qué tan probable es que usted participe en futuras pláticas con un café y saber en cuál idioma participó hoy? Y otra vez preguntándole cuál es su papel en el cual está participando usted hoy día. Entonces, hay siete preguntas. Por favor, si puede contestar a todas antes de presionar el email para presentar sus respuestas. Entonces, siga moviendo el ratón o el teléfono o cual sea el dispositivo que esté usando. Entonces, lo voy a mantener aquí por un par de minutos y mientras les voy a contar sobre eventos. En la semana que viene no vamos a tener una plática al cuatro, pero el día seis tenemos la quinta sección de la serie de aprendizaje. De la red de cuidado de Isis Aware y se trata de crear y fortalecer las conexiones de red y Gisela puso el enlace de inscripción y el fin de semana vamos a participar. La semana vamos a ser nosotras presentadores, Nicole y yo, sobre el entrenamiento de DataShare y el día siguiente vamos a usar ese martes como horas abiertas de oficina. Si no pudo asistir al entrenamiento o participó, pero aún tiene preguntas o quiere practicar en vivo de cómo crear su propia su propio panel de datos. Gracias a todos. Vamos a tener una conversación abierta, así como esta, y a ver cuáles preguntas surgen. Y vamos a hablar sobre eso, practicar en vivo. Le estamos pidiendo a todos los que quisieran participar que se unan a esa reunión. Gracias a todos por contribuir a sus ideas, sus pensamientos y su pregunta. Vamos a mandarlo también. Creo que está en el chat, por favor, Isisela, lo puedes poner el enlace para el entrenamiento del 10 de mayo y también el 11. Carolina, me gusta lo de boomers, que somos boomers. Felicitando a todos los participantes de Zoom. Es posible ser los dos. Podríamos hacer toda una sesión sobre las autocorrecciones. Bueno, es todo el día. Nos vamos a quedar unos minutos más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, quiere compartir algunos otros pensamientos fuera de la grabación. Pero para todos los demás, esperamos verlos en un par de semanas. Gracias por todos estos ejemplos. Si privadamente alguien nos preguntó si hubiera sido solo los solicitantes, pero queremos ser inclusivos. Y hay otras oportunidades por quejarse y tener comentarios más señalados. Pero no creímos que esa fue la manera de hacerlo hoy día. Si aunque sea usted solicitante o financiador, esperamos que haya aprendido algo, algunas ideas útiles, porque nada de esto es fácil, pero queremos ayudar a compartir ideas para que sea el proceso mejor. Sobre todo lo que tiene que ver con la equidad y la confianza. Pero espero que esto nos ayude a mover adelante algunos pasos. Gracias. Gracias. Gracias por participar. Gracias por participar. Y si hay algo que usted no quiso compartir en el chat o en voz alta en vivo. Por favor, mándelo a por un email y vamos a absorberlo y compartirlo de una manera aceptable. Gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.